Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión en línea de las que estamos organizando desde el último día de España. Y bueno, pues en la tarde de hoy tenemos a Abelardo López, que es geógrafo y que lleva mucho tiempo trabajando con temática de mapas en Wikipedia. Y bueno, pues que nos va a hablar un poco sobre el uso de los mapas en los artículos. Y bueno, le dejo la palabra. Y bueno, simplemente recordar que nos silenciemos el micrófono para que podamos escucharle bien. Y las preguntas que surjan en los comentarios y demás, pues ponedlas en el chat y se las vamos indicando a Abelardo a lo largo de la sesión, ¿vale? Y nada, y sin más, pues dejamos de ver la palabra a Abelardo. Muy bien, bueno. Pues nada, buenas tardes, ya lo he dicho ahí en el chat. Y desde luego, claro, la oportunidad de la Wikimedia España y de todos el estar aquí, pues agradecerlo. Lo que vamos a tratar de, lo que voy a tratar de exploraros son una serie de rasgos fundamentales sobre el concepto, vamos a llamar general, de la cartografía. No podemos entrar en detalle o en tanto detalle como a lo mejor se puede pretender porque, bueno, es un tema y una materia muy amplia y no da tiempo en el pequeño rato que vamos a compartir esta tarde. De momento voy a compartir la pantalla y empezamos. Si soy capaz de encontrar la que se trata de compartir, que es esta. Bien, en esta pantalla estamos en donde habéis entrado, en la convocatoria de la charla, de la pequeña conferencia. En material y soporte, si no habéis entrado ya, pues está ahí disponible. ¿Dónde están las líneas generales de lo que vamos a hablar hoy? No hay una presentación, no creo, en fin, en mi opinión, no veo ya demasiado útiles las presentaciones cuando se pueden hacer de esta manera y ya queda ahí para siempre. En primer lugar, voy a hacer una pequeña, bueno, el título de la charla realmente sería eso, pintando mapas en Wikimedia, mapas, conceptos, herramientas y su tratamiento. Y como repito, es un herposo general de todo ello. Antes de seguir, por si acaso, al final del todo, ya os dejo la nota de que en la página de discusión se pueden añadir cuestiones, preguntas de todo lo tratado aquí. Bien a lo largo de la exposición, bien dentro de una hora, bien mañana por la mañana, bien, el día que os venga bien y ahí podemos tener un sitio en el que continuar desarrollando cosas que puedan ser de interés. En primer lugar, aunque pueda parecer o pecar un poco de, bueno, alguno a lo mejor lo puede tener muy claro y algún otro no, pero por si acaso prefiero pecar de prudente y comentar este tipo de cosas. En primer lugar, ¿qué es el mapa? El mapa, pues, todo el mundo más o menos tiene una idea que es, pero en la parte que aquí nos interesa, es una ciencia, efectivamente, la geodesia y todo esto, es una técnica que en el ámbito este que nos movemos es una técnica doble, es una técnica matemática, trigonométrica, por el desarrollo de lo que son las proyecciones y todo esto, pero al mismo tiempo y en el área que nos movemos también es una técnica informática, como acabo gestionando el mapa. Y, finalmente, también es un arte. Esto también es una cosa que algunas personas, pues, lo tienen unas en exceso claro y otras a lo mejor no tan claro. Pues he puesto abajo esta nota, es un arte en tanto en cuanto constituye un lenguaje y una técnica de comunicación que, además, mediante significante, pretende una adecuada, eficaz y óptima expresión de contenidos y significados, que no excluye la búsqueda de la belleza en sus representaciones gráficas. Esto, en el ámbito de Wikipedia, Wikimedia, tiene sus connotaciones, porque hay, digamos, pautas y estilos, pero también hay una parte en la que la creatividad y la manera de entender cada uno, pues, bueno, el arte de siempre, por principio, ha sido un poco revoltoso y ha ido cambiando los estilos. En la época 2.0, en la que nos movemos, pues, a través de Internet, surge el conocimiento creado por el conjunto de la sociedad, no ya de una persona. Da lugar a lo que se conoce como, es que aquí se me tapa, la democratización de la cartografía. No hay un artículo en Wikipedia, pero, os he dejado ahí, por si alguno tiene curiosidad, podrá encontrar muchísima información de artículos de qué estamos hablando con la democratización de la cartografía. Es un concepto que surge, pues, en los últimos años con el entorno de Internet. Y esto, pues, al final nos lleva a que a través de estas herramientas facilita que personas, grupos, sin formación técnica o con somera formación técnica, pues, puedan hacer cartografía. Eso era algo impensable hace 15, 20, 30 años. Pues, topógrafo, cartógrafo, esto, pues, había que ser, vamos, en fin, de otra galaxia. Ahora, en día, cualquiera puede casi hacer cartografía. Da lugar a lo que se llama, no me parece la mejor definición que pone el artículo de Wikipedia, pero, bueno, la neogeografía, porque le da una orientación necesariamente de geografía humana, pero es, en el ámbito del concepto de la geografía, hay un concepto de nueva geografía. Un aspecto concreto y específico es el web mapping, ¿no? El cómo la cartografía en la web, que es el mundo en el que se mueve. Alrededor de todo ello hay todo un mundo, toda una serie de desarrollos, de empresas, de tecnologías, Google Maps, que es el mayor exponente de lo que es todo ese mundo, ¿no? La cartografía en la web. Y, finalmente, nosotros, en el ámbito que nos movemos, en el ámbito de Wikimedia. En Wikimedia ya, en concreto, hay, en concreto, el proyecto Taller de Cartografía. El Taller de Cartografía puede ser un sitio en el que yo no participo mucho, aunque estoy aquí apuntado como participante, pero no soy demasiado activo en este ámbito, aunque sí he hecho alguna cosa, se pueden solicitar, si alguien quiere un mapa, si alguien quiere alguna cosa, pues lo expone, y alguien, algún día, algún momento, pues se lo puede hacer. Yo, en su momento, hice este, ya con la nueva idea de la nueva manera de ver los mapas, y la verdad es que nunca supe si sirvió para algo, nunca tuve background, que se dice, no sé si sirvió o no sirvió. La parte importante de este taller, de esta parte, es que hay una serie de convenciones. Cuando hablábamos al principio de cartografía, hay una técnica, hay una técnica neotográfica, hay una técnica informática, y se supone que hay una técnica que afecta a su exposición en el ámbito de Wikipedia. Aquí ya estamos hablando, en Wikipedia España, en español, que tiene su propia norma perspectiva, con los mapas, cómo hacerlo, los colores, en fin, dan una serie de instrucciones. Pero yo no sé si son muy, muy concretas en el ámbito general, porque al final se acaban yendo a plantilla y mapa de localización. Bien, es un recurso que está aquí, que cualquiera puede usar, se habla de herramientas, cómo confeccionar mapas, con un programa GMT, que yo en la vida he usado, y en la página de discusión de los mismos se dice que mucha gente no la ha usado, pero bueno, como están en nuestras normas geográficas, es decir, algún tipo de recurso, al menos un punto de entrada, en que alguien que quiera modarse en la cartografía, pues pueda tener ya en el ámbito dirigido a Wikipedia. Después, un asunto que me parece que es interesante tener claro, es de qué se compone un mapa. De dos partes. Una parte sería la base cartográfica. El fondo cartográfico sobre el que luego encima vamos a pintar el mapa. El fondo, la base del mapa, que puede ser una imagen o puede ser una base cartográfica, como podremos ver luego, ya que es OpenStreetMap en el ámbito de Wikipedia. Sobre esa base vamos a situar elementos cartográficos. Puntos, líneas, polígonos, figuras... Otra imagen podemos colocar encima. Si lo queremos ver así, un poco, todo el proceso actúa como capas de información geográfica. Entonces, la capa base, la capa fondo, sería, digamos, la más opaca, la imagen, la que no es transparente, porque si la ponemos encima, pues no nos va a dejar ver nada más. Encima de ella vamos a situar líneas, rayas, puntos, información. El conjunto de todo ello, a efectos de visual, es el mapa. Pero tenemos que, es interesante que tengamos conceptualmente claras esas ideas, porque nos facilitará luego el hacer el mapa. Otro aspecto que también es importante tener presente a la hora de trabajar con los mapas, y más específicamente ya en el ámbito del mundo de Wikipedia, son aspectos relacionados con las coordenadas. Creo que todos, más o menos, sabemos lo que son las coordenadas, son unos sistemas referidos a un sistema de ejes de coordenadas, excesas, coordenadas, y x, y, y ahí se sitúa el punto. Las coordenadas relativas son referidas a un origen arbitrario, que nos interesa por la razón que sea. Este enlace nos lleva a hablar sobre un punto que el origen se sitúa en el centro de una superficie. Normalmente será este punto, el origen, el 0, 0, estará situado con la imagen a la derecha, en el cuadrante de los positivos. Será el modo que normalmente funcionemos con una imagen. El otro sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas absoluto. Está referido a un sistema de referencia geogésico, que no entramos ahora en todo ello, pues ya había dicho otras cosas para mucho, pero que al final son las coordenadas geográficas, latitud, longitud, que es la otra manera que también, en lo que hablábamos al principio, la popularización de la cartografía, pues hoy casi todo el mundo, sin haber estudiado, cualquier chaval casi de párvulos del colegio, te saca las coordenadas con el GPS y te lo dice inmediatamente, y sabe muchísimo más, ha aprendido mucho más en la práctica, que mucha gente no aprendió a lo largo de su vida en los estudios. Pero es la realidad en la que hoy vivimos. Finalmente, todas estas ideas de introducción, creo que es interesante tenerlas claras, antes de meterse a trabajar con ello, porque entonces nos evitamos sorpresas. Y creo que pérdidas de tiempo y desilusiones, porque tenemos un poco centrado el asunto. Finalmente, cuando hablamos de un mapa con una base cartográfica en forma de imagen, debemos de tener también presente que la imagen es un mapa de bits. Un mapa de bits tiene filas, tiene columnas, tiene coordenadas, en definitiva. Pero podrán ser, o serán generalmente, relativas. Aquí os he puesto una imagen de lo que es el modo de lectura de datos en una compresión JPG. Ves que empieza con el 0,0 arriba a la izquierda. Realmente, como ya lo digo aquí al final, en el tratamiento computacional de las imágenes se trabaja así. La coordenada 0,0 realmente está arriba a la izquierda. Cuando se trabaja con gestión de imágenes de información geográfica, también se trabaja así. Pero a efectos prácticos de lo que se suele hacer en Wikipedia, la coordenada 0,0 estaría aquí abajo. Y entonces tendríamos una X y una Y que nos darían la coordenada de ese píxel. Serían las coordenadas relativas de esa imagen. Y aquí, ya por un poco de ampliación, por curiosidad, lo que sucede es que cada píxel tiene un valor numérico entre 0 y 256. Esto tiene un color. Nosotros lo vemos como color. Pero realmente la imagen, como en sí, es una matriz numérica. La matriz no se ve. El procesado de la matriz nos mostrará una imagen. Bien. Si no está referenciada, como decimos, el 0,0 generalmente estará en la esquina inferior izquierda. Cuando trabajemos con estas cosas. Entonces, después de toda esta pequeña introducción, empezamos a ver lo que es un mapa estático con coordenadas relativas versus un mapa dinámico con coordenadas absolutas. Os he buscado aquí un ejemplo, que es lo que es bastante didáctico. El mapa de los wikipedistas. Este mapa de los wikipedistas nos muestra, el mapa del mundo, una imagen en producción carrer, en producción ortogonal, en la que están situados con coordenadas no wikipedistas. Entonces, ¿qué sucede? Pues, que es un poco complicado de ver, porque para ver dónde, lo dice aquí, exactamente la ciudad natal, pues pones ahí el ratón haciendo mucho esfuerzo y al final, pum, que sale en Zaragoza, ni bien tal, pero claro, no sabes si es el de al lado o el otro. En fin, es como está. Esto genera una cuestión, que hay un listado de usuarios registrados en el mapa, que ya se convierte en un listado inmenso. Todos los puntitos que vemos arriba, vienen de aquí. Pero después de este listado inmenso que no termina, viene otro listado, y también casi inmenso, de usuarios que quieren agregarse al mapa. Pero, se les ofrece la posibilidad de que si no saben cómo hacerlo, pues alguien lo hará. Bien, y aquí volvemos a tener otro listado de gente que no está en el mapa y aspiraría a estar en el mapa. Bien, finalmente, y al final del todo, tenemos una cuestión que, al final un poco a donde quería llegar, que es una fórmula de conversión de unas coordenadas absolutas, grados, minutos, en coordenadas relativas, latitud y longitud. Haciendo este procedimiento, tenemos las coordenadas relativas que nos permiten situarnos en este mapa. Es un ejemplo clarísimo de lo que es un mapa con información. El mapa es el fondo y los puntitos que salen encima es la información que queremos que se vea en ese mapa. En contraposición, o en versus, tenemos la cartografía de la comunidad de la Wikipedia francesa. Vemos que no hay ningún listado, vemos que podemos ir a localizar cualquier lugar, cualquier sitio, cualquier elemento y me sale un enlace en el que llego a la página personal de un usuario. Además, este ya me da una serie de colores, porque este señor está en Commons, Lionel Alors, y me da el enlace a su enlace en Commons, o este otro color, me dice que está en Wikipedia y en Commons, en francés y en Meta, quiere decir, es un mapa interactivo que podemos asociar, pues, comparado con el otro, sobre todo a una modernidad, a una actualidad. Es interesante, si volvemos a la anterior, para que nos hagamos la idea de qué estamos hablando, que si vemos la información de la página, pues, es una página que está hecha, se creó, hace, va a hacer cerca ya de 20 años. Cuando nació, probablemente, esta sería una de las primeras páginas de la Wikipedia en español. Claro, a la velocidad en la que el mundo ha evolucionado y evoluciona, pues, 20 años, pues, es mucho, mucho tiempo. Que no, por la razón que sea, no tenemos nada mismo, pues, no ha evolucionado, no ha cambiado. Lo único que hemos cambiado es que si vamos a la imagen, vemos que la imagen no tiene puntos, evidentemente, y que podemos verla, porque se lo añadí yo el otro día. De otra manera. Pero bueno, esto es como curiosidad. Bien, estos dos sistemas de mapas nos dan una idea de lo que venimos hablando. De qué son un mapa estático con coordenadas relativas y de lo que es un mapa dinámico, un mapa interactivo con coordenadas absolutas. Es una diferencia que cada uno, antes de plantearse hacer mapas, o meterse en las tres mapas, pues, a sí mismo se lo debe de plantear qué quiero hacer, con qué técnica puedo contar, con qué ayuda puedo contar, qué pretendo conseguir. Y teniendo claro un poco cuál es su esquema de trabajo, de pretensión, abordar una idea o abordar otra. Fuentes de imágenes. ¿Dónde hay imágenes? Pues, evidentemente, en Commons. Luego volveremos seguramente a hablar de esto de los mapas que hemos cerrado. Hay el Wikiatlas en el que tenemos por continentes, por estados, por países, y sería ya una primera entrada a imágenes. Otra cosa es que encontremos las imágenes que buscamos, las que queremos, las que nos viven bien. Ya el Atlas de España que es un Atlas moderno, en el sentido, comparativamente, a un Atlas de papel tradicional y clásico. Pero, a efectos de lo que aquí veníamos buscando ahora, aquí tenemos imágenes. Es decir, yo quiero hacer un mapa en el que ponga la situación de las plazas de toros, por ejemplo, pues, me puede parecer bonito este, o me puede parecer bonito este, y lo puedo usar. Esta es la cuestión. Este tiene paralelos, meridianos, pues, bueno, pues, ahí hay toda una labor de búsqueda en lo que cada uno puede querer tener, usar, si estoy hablando de ríos, si estoy hablando de divisiones territoriales, si estoy hablando de, como digo, hay muchísimos. Otra cosa es que o bien no lo haya, o bien no haya el que al diseñador le gusta. En cualquiera de los dos casos solamente queda una tercera vía, que es hacerlo. Y un mapa, pues, se puede hacer. Todos estos son mapas hechos por alguien que ha subido a Commons y en Commons están. No tiene más asunto. Ahí tendríamos una fuente en la que empezar al menos a buscar mapas. Aquí os he puesto un ejemplo también un poco por ver la diferencia que hay entre una cosa y otra de la misma imagen, la de la izquierda, la catedral de Murcia, como plano no georeferenciado y la de la derecha, la catedral de Murcia, como plano geolocalizado. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues a hoja ninguna. Ahora bien, si abrimos este, bueno, pues vemos que está ahí, que tiene unas coordenadas ahí puestas en el texto, pero vamos a decir que no dice nada más. En cambio, si abrimos el otro, vemos que, bueno, ya no pone las coordenadas ahí, pero las pone aquí. porque lo que se ha hecho es que esa imagen se le ha dicho primero dónde está su coordenada inferior, su coordenada superior, su coordenada izquierda, su coordenada derecha, con lo cual lo hemos situado y escalado. es decir, le hemos dicho qué tamaño tiene, geográficamente hablando, cada píxel. Esto, finalmente, da lugar a un template. Y aquí veis que está perfectamente delimitado el borde superior, el borde inferior, el borde derecho y el borde izquierdo. Entonces, esta imagen está georeferenciada. Eso. Se puede usar como base cartográfica, con coordenadas absolutas. Esta imagen se puede usar como base cartográfica, pero con coordenadas relativas, porque ella no tiene coordenadas absolutas. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues si vamos aquí y a lo mejor alguno de los presentes se reconoce, tenemos unas jornadas que se hicieron en Murcia y se hicieron una serie de fotografías. ¿Qué sucede? Que tenemos una, dos, tres, cuatro, ocho, diez, son 20 fotografías que tengo dos alternativas. O a las 20 fotografías que tienen coordenadas se las borro y le busco a ojo dónde estarían en este mapa o hago el mapa georreferencio la imagen. Entonces, cada foto tendrá sus coordenadas y me dará la información que yo le quiera asociar en este caso una imagen visitando la catedral. O una imagen descriptiva del entorno de la catedral. Pues está toda Wikimedia España ahí funcionando haciendo un wiki take y pasando un día que pasamos muy a gusto y muy a gusto. Esto ¿qué es lo que lo que sucede o implica o cómo viene? Pues si editamos el código vemos que hemos creado trabajado con una plantilla tenemos las imágenes haciendo el entorno una horda y en algún momento aparece bueno no estábamos en el mapa de localización veis que cada imagen tiene coordenadas absolutas coordenadas geográficas es la diferencia de trabajar de una manera o de trabajar a otra aquí al principio de toda la plantilla se ha llamado al fichero catedral de Murcia que es el que os he mostrado antes que os he mostrado bien es una manera de haceros creo un poco un ejemplo ver un poco como las imágenes no tienen solo que ver con las fotos georferenciadas no tienen solo que ver con un mapa de situación con un mapa de localización con se puede bueno lo que decíamos un poco al principio la creatividad la imaginación lo que a cada uno se le ocurra pues se pueden hacer cosas que pueden ser bueno satisfactorias al menos para el que lo hace para el que lo ve pues espera que también sean satisfactorias es lo que trataba de mostraros con las dos imágenes son la misma pero no obtengo o no la puedo usar para lo mismo porque son de diferente capacidad bien ¿cómo se gestionan cómo se administran las imágenes en el entorno Wikimedia y en concreto en el entorno Wikimedia? pues a través de plantillas una plantilla por definición es una página especial que llama esa página especial está desarrollada en un lenguaje de programación que corresponda o en otros tipos y al final digamos lo que hace repetitivamente una función una vez diseñada la plantilla el usuario simplemente tiene que copiarla pegarla y rellenar los campos que la plantilla le pide entre ellos poner la imagen un caso típico es la plantilla de ficha de la organización que es una plantilla de obligado cumplimiento cuando se habla de este tipo de cosas pero de obligado cumplimiento relativo porque bueno aquí veis que la plantilla a la izquierda tiene campos y campos y campos que se pueden rellenar la patrona el patrón la fiesta el alcalde las que aquí ahora a nosotros nos interesan serían el mapa de localización la posición de la etiqueta de localización el tamaño y mapa alternativo si fuera en un segundo caso estos serían los cinco campos que aceptarían a localización pero ya dice aquí arriba que esta plantilla se ha sugerido sea fusionada con plantilla ficha de la entidad esto es una tendencia que hay ahora mismo dentro del mundo Wikipedia que tiende a parece ser a consolidarse porque esta plantilla de entidad sustituirá si no está sustituyendo ya a la anterior y esta ya da unos matices distintos ya uno de los primeros que da es que algunos parámetros se importan directamente de Wikidata como por ejemplo las coordenadas geográficas ya directamente no tendríamos que aportar las coordenadas geográficas porque las toma del otro lado entonces volveremos a tener otra vez el artículo de mapa antes le llamaba log ahora mapa entonces aquí podremos poner una imagen y como sacará la plantilla la imagen no tiene entre comillas no tiene más secreto el asunto es que exista la imagen que sea representativa que sea la que se adapta pues al gusto del que estoy diseñando pero en el sentido estricto estricto último no tiene más secreto que poner aquí la imagen y el tamaño como veis en toda esta serie de plantillas o sea de opciones que la creo que está por aquí arriba el mapa enlace a la imagen del mapa no tiene no da mucho más juego esta plantilla no es verdad porque las plantillas dan mucho juego eso bueno una alteración solamente para hablar de plantillas haría falta un par de conferencias para alguien que fuera experto y técnico en plantillas porque es un mundo muy amplio ahora bien frente a esta plantilla hay otra serie de alternativas que yo personalmente desarrollo por ejemplo pues en un ser artesagro de bien libre yo le pongo un mapa pero es un mapa que es un mapa interactivo esto hoy por hoy las plantillas digamos estándar no lo permiten o lo permiten con bastante dificultad yo lo he hecho en algún otro creo que aquí podríamos ir a ver otro ejemplo desde aquí también he puesto uno aquí he puesto uno con un mapa también interactivo pero haciendo un poco de engaño y diciendo que es una imagen esto va un poco en el camino que podemos ver aquí fuera de wikipedia que es en commons en commons vemos que a la derecha tenemos una ficha completa absoluta perfecta no sé si hasta excesiva de de este de esta de esta categoría esta ficha per se lleva un mapa que veis que en este caso no hace falta pulsarle en commons el mapa dinámico interactivo es funcional y esta ficha la diferencia que tiene es que si editamos vemos que la única línea de código contado con letras es esa no hace falta más el wikidata infobox él solo genera toda esa ficha que vemos ahí a la derecha algo parecido acabará sucediendo en wikipedia la la plantilla de localización en el tiempo acabará siendo sustituida por algo parecido ya llevará el mapa interactivo incluido bien pues puede ser que si por ahí mueven las cosas se habla de ello no sé si llegará a ser así o no no lo sabemos pero creo que es una tendencia después hay plantillas específicas ya para mapas tal cual y aquí se vuelve a generar otro otro problema por emplear el 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 mismo término para distintas cosas la plantilla de mapa etiquetado mapa etiquetado no tiene artículo en wikipedia qué es qué es un mapa etiquetado pues si lo vemos en el inverso del mapa mudo el mapa mudo es el que no tiene etiquetas el que es mudo y el etiquetado sería el que sí tiene etiquetas el que no es mudo pero al mismo tiempo tenemos plantilla de mapas con imagen etiquetada entonces esto puede dar lugar de hecho creo que a algunas personas le puede dar lugar a de qué estamos hablando realmente el primero plantilla de mapas etiquetados estamos hablando de por ejemplo yo creo que había puesto algún ejemplo para no ir perdiendo el mapa de localización que es un mapa concreto y específico que ya habíamos antes hablado pero antes no hablábamos de localización específico sino hablábamos de la ficha y en la ficha hay un mapa de localización este es un mapa específico en el que tenemos el mapa y encima un puntito ese puntito no está en la imagen lo colocamos nosotros vemos vemos toda la plantilla cómo funciona si vemos el código vemos vemos que sí está en coordenadas absolutas con lo cual la plantilla de mapa o lo que es lo mismo que lo que nos trae de aquí el mapa etiquetado estamos hablando de un mapa que asumimos que puede tener coordenadas absolutas pero cuando hablamos de plantillas de etiqueta una etiqueta imagen es otra cosa totalmente distinta esto tiene coordenadas relativas y lo que hacen es colocar sobre una imagen una información vendrita axón terminal nodo de river que es lo que quien lo ha diseñado le ha puesto aquí en la coordenada x14 y 025 ahí le pones la escalada el texto vendrita y ahí está el texto vendrita en la coordenada x tal 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 le pones el texto nodo de raven que está nodo de raven pues esta es la coordenada esta entonces en este momento se crea en mi humilde opinión una posible confusión al usar el concepto de mapa para las dos en una realmente sería de imágenes etiquetadas sin mapa y en otra sería de mapas etiquetados sin imagen porque se supone que es un mapa geográfico esto lo que da lugar es que si yo hago una búsqueda con plantilla mapa de pues tengo todos mezclados mapa de las regiones de Francia mapa de Bogotá rotulado esto es un mapa pues sí claro que es un mapa rotulado pero no es un mapa cartográficamente hablando es pero estamos en lo del mapa nudo y el mapa relleno pero no está orientado a que yo aquí le ponga coordenadas geográficas está que yo aquí le ponga coordenadas relativas es otra cosa así se van creando cosas que en mi opinión dan lugar a confusión por eso lo primero que he tratado es de poner de relieve la diferencia entre mapa georeferenciado mapa no georeferenciado imagen y coordenadas absolutas y relativas hay que saber con qué estamos jugando tenemos un caso aquí de coordenadas de Chile rotulado que es un poco el que veíamos antes es un mapa de Chile desde luego que es un mapa de Chile pero si editamos el código vemos que todas las coordenadas son relativas no son coordenadas absolutas no hay la coordenada perdón no hay la coordenada 015 035 estaría en el golfo de Guinea en el 0-0 en el cruce del ecuador con el meridiano de Greenwich es una cuestión que da lugar a confusiones por otro lado en las arenas de San Pedro si lo abrimos vuelve a ser un mapa pero si está georeferenciado vamos a repetir que uno está estático con coordenadas absolutas en las arenas de San Pedro otro está estático con coordenadas relativas el de Chile y esto nos lleva aquí ya un poco como resumir todo este apartado y decir bueno vale pues si yo tengo que usar la plantilla de mapa de localización ¿cuál uso? para desarrollar un mapa geolocalizado o georeferenciado puedo usar el mapa de localización de Wikipedia España o tengo prácticamente el mismo en el mapa de localización en Wikimedia Commons si yo ya he subido la imagen a Commons pues a lo mejor lo uso en Commons aquí haría una salvedad que creo que es interesante que se meta en este mundillo lo viene bien tener presente que esto está muy relacionado con el mundo de la traducción siempre se dice cuando leas a Shakespeare pues léelo en el original pero en el original incluso de la época porque todo lo demás son traducciones y pierde su esencia ¿qué sucede? pues que todos los templates las plantillas en general se han escrito en inglés las traducciones a español pues por mor de la traducción quien la traduce de pronto funcionalidades que están en la original no las ve interesante y no las aplica de hecho así sucede que comparando versiones la misma plantilla no hace lo mismo en Wikipedia en español que en Wikipedia Commons ¿por qué? porque la traducción no ha sido la misma en el sentido de funcionalidades porque alguien pensó que no era que no era adecuada o que no hacía falta en un criterio que bueno no le hacía falta pero lo dejo un poco bueno una vez dado este repaso así a todo un poco vamos a ver muy rápidamente ya las dos cosas últimas que nos llevan a hablar de mapas de otra manera el mapa en en el mundo en lo que se propone en MediaWiki que son los mapas en el ámbito de Commons que generan este tipo de mapas y otros muchos tipos de mapas estos mapas se codifican en un lenguaje que se llama GeoJSON un formato estándar abierto diseñado para presentar elementos geográficos sencillos junto con sus atributos no espaciales lo saben javascript esto da lugar a que se generen mapas de esta manera lo primero depende un poco de la experiencia que tendréis en el mundo de Wikipedia Wikimedia lo que más sorprende en esto es que el mapa el enlace al mapa en la categoría es en la página de discusión normalmente esto no sucede nunca en el mundo de Wikipedia vamos a ver estos dos porque los vamos a ver luego juntos vamos a hablar de el mapa de drenaje de la cuenca de drenaje de boeza pues nos lleva a la página de discusión porque así está establecido el mapa realmente está aquí el dato y esto es una cuenca de drenaje del río Boeza el problema el problema de este de este tipo de el problema tiene muchas facilidades pero también tiene algún problema como ese no se le pueden poner ni las etiquetas porque no admite nada que no sea exactamente el lenguaje GeoJSOM y si lo editamos pues vemos que se trata de líneas y 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 líneas hasta 1400 de coordenadas es un polígono definido por toda una serie de puntos que la unión de todos esos puntos genera la línea del polígono cerrado se le pueden poner una serie de cosas una serie de notas encima pero en el momento que le pongamos cualquier cosa un punto automáticamente salta el error hay un error y nos dice que eso no es malo es decir es un lenguaje muy estricto como son los lenguajes de programación en general vamos no es que sea malo es que son así bien aquí tenemos un mapa pero este mapa tal cual entre comillas no sirve para nada o sea está ahí está ahí latente pero a nadie le vas a decir y si quieres ver la cuenca de drenaje del diogo Eza vete allí y la miras sino que este mapa lo llevarás a donde quieres en sacarte en el fondo estos son repositorios si lo queremos ver así de de mapas de datos y este es el río claro se puede hacer un mapa que tenga el río y la cuenca y se puede hacer un mapa que tenga toda la red fluvial de la cuenca pero funcionalmente y depende de la intención que tengas pues a lo mejor es mejor hacer uno por río y uno que los contenga a todos la cuenca y luego en otro lado los juntarás porque entonces te da pie a jugar pues este puede ir en la página del río Eza el otro puede ir en la página del río tal y cuando quiera en fin lo del diseño y lo de la creatividad y lo de esto pues entra en juego en este tipo de cosas esta es la tendencia una de las tendencias que hay ahora mismo más en juego en el mundo de Wikimedia en el mapa a desarrollar finalmente tenemos el mapa interactivo que ya hemos tocado varios que es ese mapa que me permite hacer zoom alejarme moverme llamar a una información a un punto a cualquier cosa este trabaja en una se trabaja desde una plantilla se llama MatDraw que por un lado es compleja pero por otro lado es sencilla y lo que hace esta plantilla a la hora de la verdad es al usuario facilitarle un poco la vida en tanto en cuanto le da una serie de parámetros que él rellena y la plantilla llama realmente a una extensión que se llama Cartographer con K que es realmente la que desarrolla todos los algoritmos de cálculo geográfico esta plantilla que llevo mucho tiempo a desarrollarla y que es en la que descubrí cosas que no funcionaban pero si estaban en inglés y la acabé poniendo pues aquí hay una serie de ejemplos de cómo esta plantilla se puede usar pues con este simple código tenemos este mapa aquí ya nos hemos olvidado del mapa de fondo el mapa de fondo siempre es Wikimedia OpenStreetMap nosotros ya no nos preocupamos del mapa de fondo salvo como antes que yo hacía lo de la catedral y tal pero si hacemos mapas dinámicos interactivos el mapa de fondo siempre es OpenStreetMap entonces nosotros algo único que nos tenemos que dedicar es a coger la plantilla y rellenarla si quiero que tenga un título si quiero que tenga lo que sea y donde quiero que ponga ese título y donde quiero o si quiero que tenga más información pero me permite bueno aquí no es funcional es una de las diferencias con commons aquí hay que llamarlo realmente pero aquí ya ya puedo poner carteles que me den enlaces puedo poner otros juegos otras cosas vamos a los ejemplos puedo añadirle por ejemplo en este puedo añadir una foto puedo añadir el enlace al artículo en Wikipedia en el que esa información se está exponiendo y ya puedo empezar a jugar con añadir líneas pues aquí es una serie de coordenadas y aquí siempre aquí ya nos hemos olvidado de si son relativas o son absolutas aquí siempre son geográficas por principio y por definición entonces ya tengo un trazo el camino de Santiago por el puerto en el canal tengo otra manera de hacerlo cada vez va creciendo más el código cada vez lo voy complicando más pero al final pues cada vez tengo otros resultados que aquí ya pues puedo poner pues si tengo tengo más fotos a nivel de más dueña un monasterio muy bonito y puedo ampliar la información puedo ya jugar con el mapa usándolo de otra manera puedo mover las zorgas que es donde empieza es decir el juego ya empieza a ser otro sobre con comparativa con lo que veíamos o podemos ver con los mapas estáticos tenemos los mapas con polígonos podemos empezar a combinar diferentes tipos líneas puntos el metro de Santiago de Chile pues empiezo ya a no pintar esa raya ya empiezo a no ponerle listas de coordenadas sino que empiezo a llamar a un código Q empiezo a llamar a Wikidata que tendrá esa línea del metro pintada y me la traeré y la pondré encima de OpenStream con estas coordenadas lo que le estoy diciendo es el centro desde el que voy a empezar a ver el mapa el tamaño el zoom inicial y lo que quiero ponerle es una geolínea que es un código Q con ese color y tengo el plano del metro de Santiago de Chile Sí Abelardo hay un par de preguntas por si quieres las comencemos así Sí un segundo resolviendo estas dudas que tienen cierro todo esto y a ver Sí pues una pregunta es si estos mapas que has enseñado ahora al final se pueden utilizar en Wikiviajes ¿Perdone? Si estos mapas que has enseñado ahora al final se pueden utilizar en Wikiviajes Si vienen de Wikiviajes Si se pueden si se pueden utilizar en Wikiviajes Sí Bueno esto no lo he dicho porque nos sí va un poco con lo del principio del todo lo de la lo de la foto lo del mapa de los wikipedistas que es de 2004 hay un momento ese es el modo de trabajar que tiene Wikipedia durante años y años pero Wikipedia no España no es español sino Wikipedia hay un cambio drástico en el mundo de la cartografía cuando Wikiviajes se integra en el movimiento MediaWiki es Wikiviajes quien trae los sistemas cartográficos de hecho la extensión cartógrafo con K es pura puramente alemana en una guía en una guía de viajes parece impensable que no haya rutas sitios de alojamiento información mapa información que voy a descargar ya en el tablet en el teléfono móvil eso quien lo desarrolla real realmente es Wikiviajes y Wikipedia Wikimedia en general Wikipedia poco a poco lo va aceptando también con ciertas reservas ahora no es que sea funcional en Wikiviajes si podríamos decir es que es nativo de Wikiviajes en Wikiviajes todo esto a ver un artículo en Wikiviajes digamos que no se entiende sin usar todas estas herramientas geográficas forman parte de la esencia de Wikiviajes y si queréis ahora os enseño una referencia vale perfecto y otra pregunta que había era o sea en ese sentido pero para las fichas de estructuras entiendo que se refiere hablan para las fichas de estructuras en Wikipedia no para las fichas laterales que además de la foto quizás se refiera a indicar la localización de ese edificio o de ese lugar así es para las fichas de los artículos digamos por ejemplo yo ahora mismo estoy en monumentos si era para localizar un monumento en un mapa claro sería lo ideal el usar los sistemas de de mapa interactivos es decir tú no tienes que darle la coordenada a la foto del monumento la foto del monumento si la has tomado con un móvil o con algo parecido ya tiene las coordenadas entonces con que le digas a través de la plantilla esta que cuando pulse ese botón te muestre esa foto ya estás enseñando todos los monumentos situados en su sitio en coordenadas claro es lo ideal para usar para todo ese tipo de cosas podríamos extendernos mucho más pero ya llevamos casi la hora y no quiero no he querido de hecho lo primero que se pensó un poco con esto era el hacer varias sesiones un poco más bueno pues más más dedicadas pero si nos extendemos mucho yo por mí estaría encantado porque es una actividad pues que me gusta que me lo paso muy bien y que me encanta pero entiendo que a lo mejor a mucha otra gente a lo mejor no le no sé si es esta la que quiero compartir no pero me da un segundo que es que se me ha ido la pantalla que quiero compartir y se nota lo que hizo otra preguntilla rápida sí se me ha escapado porque estaba medio atento a otra cosa también cuando has explicado lo del río Boeza el contenido de la ventana de edición eso es un geosound tal cual el río Boeza es un geosound tal cual o sea yo me pillo un geosound del sitio que a mí me de gana lo meto aquí y chimpón sí, sí joder qué guapo sí, sí el asunto es cómo te generas el geosound sí claro ese ya es otro tema distinto el cómo generas el geosound es otro otro tema distinto que volvería a dar pues para otra para otra para otra conferencia para otra reunión o para otras cuantas horas sí, sí, sí sí pero sí, claro es el método el método que se propone además el usar el geosound tal cual muy bien muchas gracias abeardo se te ha ido a mover la cámara o algo sí, sí, sí es que estoy ahora aquí finalmente es que me pongo aquí vale mira lo que estaba lo que comentaba antes perdonar que vaya a sitios de mi cosecha pero es que sé que funcionan y sé que puedo explicar de lo que hablo si empiezo a buscar algo que funcione y haga lo que creo que quiero explicar pues al final no me pierdo y no llegamos a ninguna parte si uno no hace los ejemplos con su pueblo ¿con qué lo hace? pues claro si vamos a Ben Vibre a Wikiviajes pues fíjate si tienes aquí mapas interactivos pero aquí tienes toda otra serie de recursos que generalmente no se usan en Wikipedia por ejemplo esto pues el uno es el santuario del santo y si estoy leyendo el primero el museo del alto abierto ¿y dónde está eso del museo? dímelo pues el dos el museo del alto abierto pues está ahí es decir en ese sentido Wikiviajes si me permite decir eso pues trabaja de otra manera y repito de todo esto el restaurante La Coruña ¿dónde está esto? esta pregunta se la hace el viajero el que está en Wikipedia a lo mejor no se la hace repito lo que decía del principio o lo que decía antes toda la gestión de la información cartográfica que ofrece hoy en día Wikimedia viene de aquí viene de cuando Wikiviajes se integra en Wikimedia a partir de ahí la extensión cartógrafo se integra en el software Wikimedia y poco a poco se va integrando en los espacios en los que se trabaja no es bueno no es un producto de Wikimedia es un producto asimilado se pone ahí mira Alan hay un ejemplo en el chat no sé si puedes leerlo pero Alan en el chat pone un ejemplo de lo que se refería con su pregunta de un artículo que se llama El ojo que llora ¿ojos? El ojo que llora es un memorial y bueno que dice que le sale un error que no entiende que es lo que ha hecho mal ¿llora o llora? El ojo que llora y acabo de entrar y sí efectivamente en la ficha lateral en el mapa de localización sale un error ahí Sí esto a ver a mí a veces me ha vuelto loco y a la hora de la verdad no tiene nada que ver hay veces no se sabe por qué que mal funciona aunque hay que revisar el código evidentemente pero hay veces mira el que estaba queriendo entrar antes no este no pero hay otro bueno si quieres lo revisamos luego por si es algún problema de código el de el ojo que llora pero a veces no sé si es porque están en sistemas de mantenimiento de servidores no sé si están en algo hay veces que con cierta frecuencia ese cartel de error lua en módulo mapa organización tal tal sale y de pronto un día deja de salir y no sabes por qué y yo ha habido veces que me he comido horas el coco viendo qué coma o qué punto estaba mal en todo el código y y no funcionaba yo ahora mismo no le daría entre comillas mucha importancia aunque si quiere luego lo revisamos del código en el que toman la nota y lo ponemos bien al luego bien por terminar ya aquí después del mapa y negativo dejo un enlace en realidad sería casi para saber más en el que os llevo a una página que está en mi ámbito en el espacio personal que el nombre tenía la voluntad de pasar a formar parte de Wikipedia como ayuda mapas interactivos pero bueno al final es un tema que ha quedado ahí aparcado pero digamos el artículo está desarrollado la ayuda está desarrollada creo que es suficientemente bien o suficientemente amplia para poder ser útil entonces lo único que quería era que vierais cómo al final el código llama a los puntos map ese fichero que veíamos antes que decía yo se queda ahí durmiente y latente el Boeza Rivermark y el Boeza de Seinmark Dainemann Basin lo tengo aquí aquí es donde lo junto y aquí tengo el Boeza que por curiosidad le he puesto lo de la longitud pero lógicamente le puedes poner lo que quieras o nada o una foto un enlace o igual que a la cuenca porque le he puesto los kilómetros cuadrados pero aquí es donde esos ficheros punto map que hemos hecho en commons los juntamos y empiezan a tener vamos a decir uso razón de ser si no allí están como aislados y perdidos de la mano de Dios aquí estamos usando un código Q para sacar el vierzo y podemos empezar a combinar que esto era ya donde quería terminar yo puedo usar el Boeza River puedo usar el Basin Map y puedo usar un código Q y esto sí que ya da para terminar porque da para 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 mucho más si lo abrimos después lo leí despacio si queréis ya lo habéis leído lo de la parte de abajo si abrimos el mapa pues tenemos el punto map el punto map y el Q el Q que si nos vamos a Wikidata es el río Boeza pues debería de pintarme dos veces el río Boeza pero resulta que no que tengo una vez el río Boeza aquí se abre otra cosa distinta que es un poco vamos a llegar a ello ahora si es que el que yo he pintado no coincide con el de con el de OpenStream Map y de hecho no coincide o no coincide exactamente pero donde ya no coincide de nada de nada es aquí abajo porque aquí tengo otra cosa y como dicen por aquí por Murcia y esto carajo pues esto si nos vamos al río Boeza que tiene en Wikidata en Wikidata es importante cuando abrimos la ortografía que tengáis en cuenta si existe este OpenStream Map element y si abrimos el elemento que OpenStream Map identifica como río Boeza pues es esto evidentemente esto no es el río Boeza por lo cual evidentemente podemos pensar que este vínculo es erróneo esto no es el río Boeza ni siquiera la desembocadura del río Boeza es bueno un trozo ahí de las embocaduras se marcaría con un punto en la confluencia del SIL y del río Boeza bien esto lo que nos da los abre es que también la cartografía tenemos que fiarnos pero hasta cierto punto tenemos que en un momento determinado cuestionarla y a partir de ahí que hacemos con ella porque el jotasón que yo he hecho de los río Boeza está sacado directamente del centro de descarga de la cuenca del mismo SIL autoridad oficial hidráulica bueno pues surgen dudas ¿cómo eso se modifica? ¿cómo eso no se modifica? bueno pues otra charla otro día OpenStreetMap ¿cómo es? y aquí veis un mapa que se está basado en una query porque es otro elemento que también se puede usar en este tipo de plantilla yo he generado una consulta query en donde corresponde una vez que la tengo validada y la tengo bien la traigo la pongo aquí y genero un mapa este mapa empieza a ser dinámico activo en otra cosa distinta y es que cuando cambien los datos en multidata sobre quién es el gobernador de tal estado cambiará el color del estado y cambiará la foto que sale con lo cual yo ya no tendré que volver a retocar este mapa nunca sino que se actualizará por la información que traigo de multidata no como un Q sino con base a una consulta este ya es el que hemos hablado y esto ya es cosas de las que hemos hablado que ya os pueden sonar y creo que con esto más o menos podemos dar un poco por cerrado una visión general de todo este asunto aquí os he puesto una referencia por si acaso de de una publicación que les ha parecido curiosa porque no es muy técnica es va más un poco más en cosas epistemológicas de qué es la cartografía cómo va la cartografía de cartografía ambiental de un biólogo que son unas poquitas páginas que poner pues a lo mejor puede puede resultar de curiosidad y aquí tenéis la página de discusión en el momento de que queráis luego mañana dentro de dos horas pasado mañana podéis poner ahí preguntas que queráis que se parezca bien y yo tengo más preguntas a ver a ver cuando has sacado o has enseñado de Río Boeza ha explicado y has fijado aquí abajo a la izquierda lo de si tiene enlaces openstigma a mí eso no me sale ni en esa página ni en ninguna es una extensión a lo mejor a ver en Wikidata la entrada en Wikidata espera un segundo es que tengo que encontrar cuál es la pantalla que es la entrada de Wikidata de Río Boeza si si 339 4875 que lío perdona un segundo valen no es no es no es no es Sí, pero ¿qué decir? ¿Ese enlace no me sale en Wikidata? Esta opción, es decir, el OpenStreetMile no te sale. Exactamente. Ah, es que esto creo que ya lo estuve viendo una vez y me parece que es una cuestión que tienes que habilitar en preferencias. Ajá, vale. Pero no sé si te podrá valer, perdona, no sé si te podrá valer porque aquí abajo tiene el identificador de OpenStreetMile. Ajá, ahí es donde quería llegar. Sale otra vez. Recuerdo haber leído en OpenStreetMile que los enlaces entre los dos proyectos se recomendaban que fueran desde OSM al Q de Wikidata y no al revés porque podía cambiar en OpenStreetMile. Sin desaparecer. Entonces, ¿eso tú qué experiencia tienes? A ver, OpenStreetMile por definición los códigos son movibles. Este es un problema que hay, no son códigos fijos. Ajá. Entonces, yo los que he relacionado lo he hecho con el JOSM que tiene una función de vincular con Wikidata. Ajá. Cuando quieres una estructura, un trazado, lo que sea, vincularlo, tiene una opción que es vincularlo con... ¿Sabes cuál es el JOSM? Sí, sí. Yo suelo hacerlo a mano, pero sí. Sí. Pues el JOSM tiene una ventanilla que le da la opción de vincularlo a Wikidata. ¿Asumes que esa vinculación sea buena y permanente? Bueno, estás partiendo de un gráfico, de una imagen que tú sí estás viendo y creyendo que es la correcta. Vale. Bueno, el hacerlo al revés, a lo mejor ya sí te puede llevar a más, porque entonces es cuando viene a decirse que la manera de identificarlo es este número, que si lo apuntas y lo guardas y luego está... Bueno, la relación entre OpenStreetMap, Wikidata y finalmente Wikipedia, daría para hablar muchísimo y es muy interesante también. Porque además, si en el mundo de Wikipedia hablamos de la fiabilidad de la información, pues cuando nos encontramos con cosas como esta tenemos que ver qué hacemos. Porque lo que hemos detectado no es nuestra referencia bibliográfica o nuestra información buena, sino que la cartografía que usamos no es buena. Sí. Entonces... Una pregunta rápida en dos palabras. El curso del río Boeza, SJS, básicamente, ¿cómo lo preparaste? En GIS. Sí, pero ¿la fuente, el IGN o algo de eso? No, no, la fuente... La fuente... O tú a mano, ahí, línea por línea. No, 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 que va. Que va. Yo, entre comillas, con todo respeto al mundo, yo a mano procuro hacer lo menos posible de estas cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque se convierten en muy, muy, muy tediosas. Imagínate la cuenca de drenaje. Hacerla a mano. Porque el río todavía es una línea recta, pero la cuenca de drenaje, búscatela tú por los montos que va, por arriba, por abajo. No, no, invéntatela, ¿no? Sí. No, no, la fuente es la infraestructura de datos espaciales, miño, sí. Ah. Y ahí tienes... Y ahí con el QGIS, teléfono, no sé qué, hasta que tienes lo que buscan, ¿no? Claro. Buscas, lo bajas, lo metes en QGIS, lo desarrollas y cuando quieres ya lo exportas a J.S.O. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy chulo. Claro. Oh, chulísimo. Me alegro, hombre. Hombre, es interesante, sí, todo esto. Claro. Realmente es una manera muy interesante de trabajar. Al principio del todo, antes de hablar, que hablaba con Rubén, el asunto es de eso, es que este mapa así tal cual, digamos, no tiene uso. Y hacer una plantilla en Wikipedia para usar este mapa, pero no es verdad que no vayas a usar este mapa. Porque realmente lo que vas a usar es este código, que es el que llama a ese mapa, y a todos los que quieras, y un código que se puede hacer muy grande. Claro, al final, el tener una plantilla que sea simple y que te llame a esto, a este código, y este código esté guardado en otro fichero, tengo dos ficheros, uno de mapa de datos, uno de codificación de cómo los uso, y una tercera plantilla que me une los dos. Pero hoy en día eso no está desarrollado, y sería a lo mejor el camino. Y ya descubrí cuál ha sido el error en la ficha del artículo que había comentado, el que tienes ahí al lado. Lo que pasa es que en el parámetro de mapa log, de la ficha de estructura, ya te genera, te arma, digamos, una llamada a un mapa que uno ya previamente ha subido a commons. Entonces, por eso interfiere y por eso da error. Mira, está de aquí. Sí, por eso pone como si fuera una ficha mapa de localización. Porque uno solamente pone el sitio y ya la ficha te completa, digamos, todo el código. Entonces, por eso interfiere. Lo estoy intentando poner en diferentes sitios dentro de la ficha, pero ninguno me da resultado. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer es solicitar a alguien que edite la ficha, ahora mismo que están fusionando... Bueno, si te das cuenta, yo aquí le hice un poco de trampa. Ajá. ¿Y dónde la colocaste? Y funciona, aunque hay llamadas, dos imágenes. Ajá. Ajá, ya, ya. Mapaloc, en Mapaloc 1. Sí. Y a continuación yo lo he metido como imagen. Ah, ya, ya, ya. Pues sí, no estaría mal, pero claro... Yo lo meto como Mapaloc, porque Mapaloc no me deja. Ya, claro, es lo que pasa en esta ficha. Yo le he hecho trampa, le he dicho que es una imagen. Claro, la cuestión es que a lo mejor cuando en la ficha se ponga de esta manera, a lo mejor me lo manda para otro sitio y no me lo manda en el apartado de localización. Está como mapa, está como mapa, perdón. Sí, pero está dentro del campo imagen, ¿no? No, no, no. En Benvive sí, pero en el ojo que llora no. Está, no, no, está... Ah, vale, tiene una barra vertical, sí es. Sí, tiene una barra vertical. No, no, lo que está mal es el comentario. Por eso me ha equivocado a mí también. No, no, porque está en mapas. Sí. Y eso lo vemos de forma estática, es decir, lo que veíamos es que esos mapas interactivos se ven de forma estática y hay que hacer clic en ellos para que se amplíen y se naveguen por ahí. ¿Hay alguna forma en ese código para que se mueva directamente? O sea, para que te interactúes directamente con él sin tener que abrirlo. No, no, esto se avisa ya en la plantilla, en la plantilla ya se avisa, es lo primero que escribí, porque me di cuenta de ello. Se ha de tener en cuenta que la etiqueta genera un mapa estático en la página del artículo. Pulsando sobre él se abrirá una pestaña activa. ¿Por qué? Bueno, pues esto en su momento ya hicimos una gestión que intervino también José Emilio, se habló con, ¿cómo se llama? El que lleva el Wikimedia a España, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que lleva el mantenimiento de Wikimedia. Bueno, no sabemos el por qué, pero es un problema de programación del sistema. Aquí, el mapa, ves que el dedo se queda señalándolo, no lo puedes mover. Tienes que llamarlo. Hay que hacer clic. Sí, por eso preguntaba, si había algo en el código que evitase tener que llamarlo para poder usarlo. No, eso ya se vio, se detectó. Como en Commons, vaya. Efectivamente, se puso el ejemplo de Commons, se puso el ejemplo de Wikiviajes, para que fuera igual y no ha habido manera. Y al final el único argumento que nos acabaron viendo era que poco menos que había un problema de seguridad. Y como es un problema de seguridad, pues no se toca. Y no conseguimos que se cambiara para que se pueda activar. Ya planteamos eso, que el resto a lo mejor no tiene ningún problema de seguridad y no funciona. Pero se quedó ahí y yo, de hecho, lo considero una malfunción de Wikimedia en español. Lo considero una malfunción. Pero no hemos conseguido que este... Igual no hay, ves, que se ponen prohibidos. No hay manera y debería de funcionar. Aquí es de los pocos en los que se usa este método de llamada. De lo que hablábamos antes de Wikiviajes, ¿no? Sí, sí. Te pinchas en el icono y... Pinsas en el icono y te llevas exactamente al sitio de San Román. La Osada, ¿eso dónde es? La Osada. Que yo sepa es de los pocos que en Wikipedia usan esto. Pero son aplicaciones que voy experimentando tanto en multiviajes, viendo, trayendo aquí, jugando entre uno y otro. El que decía que había hecho trampa, sacándolo de ahí, era el del museo. Pero bueno, ya... El del museo, este... El centro cultural... Este tiene trampa porque directamente lo he sacado de la ficha y lo he puesto como otros datos. Claro, pero depende de la ficha, porque es que esta ficha de estructura no tiene... Estoy revisándola y no tiene apartado de otros datos, otras imágenes, otros mapas, nada. ¿Te permite solamente mapa uno o mapa loco? Claro, es que por eso lo que dije también al principio, que lo de las fichas, lo de las plantillas y de fichas y tal, es meterte en un mundo ignoto y a veces complicado. Porque una va de una manera, otra de otra, otra puedes hacer esto, otra te deja, otra no. Yo al final el mapa lo metí aquí como otra cosa. Y funciona. ¿Qué era de lo que se trataba? Ahí está el museo. Bien. Todo esto, pues, lo que estamos diciendo queda para horas y horas y días y... Para mucho. Pero bueno, espero que al menos os haya servido de introducción, de haceros una idea y de decir, vale, esto no lo toco, no hago nada más, porque... Madrecita, madrecita, que me quede como está. Hombre, ha sido, yo creo que, muy interesante ver un poco más en profundidad estas diferentes opciones para localizar elementos. Yo creo que es algo que vemos muy a menudo constantemente en los artículos, ¿no? Con lo cual, por mi parte, me ha parecido interesante. No sé si hay más comentarios, más preguntas por aquí, parece que no. Se ha ido despidiendo la gente y de agradecimientos y más, ¿no? Abelardo, un saludo desde Canarias, he disfrutado mucho. Y además, me ha llevado 14 años atrás cuando descubrí el Alto Bierzo y estuve viendo la anterior sede del Museo del Alto Bierzo con Manuel Olano. ¡Hombre, hombre! Y me ha llevado otra vez por Folgoso de Rivera. Toda esta zona me la pateé buscando inscripciones romanas con Manuel Olano y, bueno, la verdad que ha sido muy emotivo volver a... Hombre, esto es... En fin, me dejas casi sin palabras. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Te iba a compartir otra vez para que fueras a ver el museo del Bierzo virtual, pero creo que tienes el enlace virtualizado. He estado viendo las fotos esféricas y la verdad que me quedaba... Yo creo que estaba en San Román, no me acuerdo, era una casa pequeñita. El anterior museo era más pequeño y ahora que he visto... No, estaba donde está ahora el Museo de Arte Sacro. Ah, y la verdad que es espectacular el nuevo museo. Sí, me alegro, oye, mira qué coincidencia. Sí. Me alegro. Nada, un placer hablar. Muchas gracias. Hombre, a mí es un placer que la haberos podido, en fin, distraer un rato por lo menos. Hasta la próxima. Muy bien. Muy bien, pues si no hay... Ah, bueno, espera, sí, por aquí parece que Javier... A ver, dice que tiene dudas. Ah, que se las guarda para la sesión, para la siguiente sesión. Bueno, esta semana ya va cargado, ya va pecado de... Vale, vale. Vale, pues entonces, nada, si no hay más preguntas, pues podemos finalizar. En ese sentido, pues agradecer a Abelardo sobre todo. Rubén, tienes que pasarnos el enlace de la encuesta. No hay encuesta hoy, no hay encuesta hoy, no tenemos... Hoy a dar un paseo, que estamos en fase una y media. Hoy no tenemos, voy a tener una encuesta. Ya digo, simplemente, pues sobre todo agradecer a Abelardo por la sesión. Recordad, bueno, voy a poner el enlace, la de las sesiones, aquí ya la conocéis, pero bueno, lo que tendremos esta semana, que es el jueves, estará, bueno, pues Ismael Olea y Florencia Claes con el primer elemento en Wikidata. Cómo crear un elemento en Wikidata, ¿no? Y luego, bueno, no aparece en la página aquí de encuentros, pero el sábado tenemos un editazón en línea, con motivo de Wikigap, que ahí también os voy a poner el enlace, por si es de interés. Vale, tenemos ahí este evento que iba a ser presencial en la Embajada de Suecia, en marzo, en torno al Día de la Mujer, pero bueno, pues la situación en la que estamos, pues se tuvo que posponer y se decidió organizar, pues en línea, y va a tener lugar este sábado, ¿vale? Pues por si es de vuestro interés. Y nada más por ahora, ya digo. Gracias por asistir y, bueno, que nos vemos en principio el jueves con Ismael y con Florencia y Wikidata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!